Primero aclarar que esta conferencia de prensa fue llamada simplemente para aclarar dos casos. El primero de que el tema de la presentación en diciembre se hizo, pero para que la gente la tenga más clara, un compañero nuestro sufrió un accidente cerebrovascular. La cosa se demora porque, bueno, pusimos todos nuestros esfuerzos en este compañero a ver cómo le iba. Y luego en juntar los fondos, como todo el mundo sabe, la tasa de justicia, honorarios de abogado para hacer la presentación, llevó su tiempo hasta que logramos hacerlo. Lo que quiero aclarar, que nosotros nos acercamos a todos los políticos de Bragado, tanto yo como cualquiera de los aquí presentes. Ninguno, pero ninguno, vino a apoyarnos, a darnos aunque sea el apoyo moral. Decir, estamos con los trabajadores. Esto quiero que quede en claro que no hay ninguna movida política. La política es cotidiana, es un modo de hacer nuestra vida desde el momento que te levantás. Pero acá lo que nos mueve es recuperar nuestra fuente de trabajo o la cooperativa con todos los papeles. Y de luego decir, bueno, crear un microemprendimiento con esta gente. Se puede, podemos prestar servicios de distintas índoles. Hay gente albañil, hay pintores, electricistas. Podemos crear una empresa de servicios lo más bien. Y bueno, necesitamos los libros, necesitamos todo lo que está guardado en el municipio para poder empezar a movernos nosotros. ¿Por qué está guardado en el municipio? Bueno, esas son las preguntas y las respuestas que nunca tuvimos. Acá nosotros, el señor Cacho Ventancur con otros compañeros, fueron a una reunión al Consejo Deliberante en la calle Núñez, presentaron todos los papeles. Un concejal le dijo que fuéramos a la justicia. Bueno, esto se hizo. No hay ni canallada, ni golpe artero, ni cuchillo bajo el poncho. Acá hay una cuestión de defender un derecho constitucional de pedir lo que nos corresponde. No estamos pidiendo plata. Estamos pidiendo los papeles, la documentación de la cooperativa arriba de la esperanza. Esto es la realidad. La ley de cooperativa es muy clara con respecto a esto. Pero es muy clara, y acá vino la gente del INAE, en el Teatro Constantino, y le explicó los deberes y derechos de cada uno de los compañeros que tenía. O sea, si el compañero va a retirar 90 mil, 50 mil, o lo que sea, al banco, y él pone la firma en el banco, porque están registradas en el banco, como el cheque de todos nosotros, porque eso cuando el juez lo pida, lo van a tener que dar. Es evidente que tiene que saber el presidente, el secretario de Desarrollo, en qué se gasta ese dinero. ¿Y por qué ustedes permitían que ese dinero se lo lleve un...? Porque te lo dice él, estaban con amenaza permanentemente. Lo que pasa es que hay muchos compañeros que fueron amenazados con perder el trabajo. Y hay mucha gente que son 1.344, es la diferencia entre tomar un plato de sopa y no comer. Entonces, si yo no junto la cantidad necesaria de compañeros para hacer una denuncia y presentarla como es debido, también tengo que respetar la opinión de la gente que tiene miedo, porque es entendible. No todos vamos a orar de la misma manera, no todos le van a poner pecho a la bala, no todos van a estar de acuerdo. Esto está claro. Hay muchos compañeros que por miedo, por la pérdida de trabajo, por aprietes fuera de lo normal, no nos olvidemos que acá un jefe de compra se lo tiraron en una zanja y nunca se supo quién fue. Acá estamos hablando de cosas muy graves. Acá hay compañeros que directamente uno lo va a buscar y no quieren dar la cara. Entonces, vos me preguntás por qué no fuimos antes. Y bueno, porque hemos juntado un grupo de gente que, pese al miedo de las represalias que puede haber, vamos para adelante. Esto es así.